muy buenos días a bienvenidos a otro día de running en la playa transmitiendo directamente desde la costa verde me encuentro en el malecón grau voy a correr aprox 15 kilómetros vamos a ver hasta aquí vengo corriendo unos 3 kilómetros pero vamos a ver si puedo correr un poquito más aquí disfrutando de este nublado pero bonito panorama de la costa verde no hay gente en la playa está nublado el día no hay mucha gente aquí en el malecón así que síganme los buenos realudando entrenamiento corriendo algunos pescadores alrededor del malecón sentados en los bordes del malecón me voy a acercar un poco si se puede apreciar mejor el club regatas los puestos de una antigua casa de la época republicana y nos vamos acercando a la bajada tenderini que es como se llama este lugar aquí en esta parte del malecón la gente que hace ciclismo se aposta previo a subir al morro que está por ahí arriba vamos a bajar es una vista desde el club regatas seguimos en la bajada tenderini y vamos a entrar por esta pequeña bajada que da hacia el mercado de pescadores en la playa de pescadores vamos a ver pato 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 Ok, ahora sí estoy al nivel de la playa prácticamente La playa de pescadores aquí Y la playa Aguadulce hacia allá La idea es seguir corriendo Llegar aproximadamente a los 7 kilómetros Que es el objetivo y después volver Y así sumar aproximadamente 15 kilómetros 15 kilómetros que es el plan de hoy ¿No? Ok, yo ya vengo corriendo aproximadamente unos 130 kilómetros En general Y mi idea al final del mes es correr 200 kilómetros Bueno, y bajar porque estoy con un sobrepeso de 20 o 15 kilos aproximadamente Y al próximo mes hacer unos 200 kilómetros más Y cerrar diciembre, si se puede, con 200 kilómetros que es el plan Así que vamos a ver si se puede también Porque a veces hay alguna pequeña lesión O alguna cosita que aparece en el camino Y ya pues no puede cerrar el objetivo Pero ese es el plan Por ahora Poco más de 5 kilómetros En este punto Bueno, todavía está fresco el día Hay una aglomeración de carros por acá Vamos a descubrir Qué es lo que está sucediendo Llegamos a la altura de Barranco Bueno, aquí nos vamos acercando a los 6 kilómetros Un poco de descanso también Un poco de descanso normalmente Lo corro en una Pero Quiero grabar y quiero aprovechar para hacer un poquito de contenido De la ruta Y frente A un 100 Un poco confestionado Podría haber un choque arriba Pero no lo sé Vamos a descubrirlo dentro de un momento Así que Apuremos el paso No hay bañistas Y normalmente acá se Desarrollan clases de De regata De tabla De paddle Pero a esta hora no hay nadie Listo, ya estamos en 6 kilómetros Esta es otra zona Un chévere de ver Una especie De vía de madera Nubladísimo Nubladísimo el día Y Al fondo se puede apreciar La costa verde Cubierta de nieve De nieve Perdón De niebla De nieve Los carritos Algo debe haber pasado adelante Que todavía No Están Fluidos En el tránsito Y Los tradicionales acantilados limeños Bien Nos acercamos A Cala El exclusivo restaurante limeñito Cala Vamos a agarrar la parte Cercano a los arbelitos No hay gente Está limpiando Ahí está Cala Me gusta Me gusta Me gusta la fachada Me gusta la fachada por las plantitas Muy bien La aplicación avisa que estamos corriendo ya 7 kilómetros 7 kilómetros En esta zona Despejado El sol como que quiere Y no quiere salir Sigue el trayecto de guía 7 kilómetros Poco más de 7 kilómetros Vamos Esta es la estación de salvataje De la policía Salvavías Este es el único Rinconcito con arena Antes esta playa estaba Repleta de arena Pero ahora ya no Muy bien 8 kilómetros Hasta este punto Es lo que ya he recorrido Y aquí se puede ver El frío mar Limeño A ver Vamos a ver Esto es lo que Esto es lo que vengo corriendo Hasta el momento A ver si se puede ver Creo que no se puede ver Pero a ver Aquí tendría que aparecer 8 kilómetros aproximadamente Vamos Para ponerle un poquito más de Aquí está 8 kilómetros con 16 Muy bien Pues Ahora Bueno Un poquito de descanso Un poquito de De relajo En esta parte Y ahí volver Para que sean Unos 16 kilómetros Los que hoy Corra Que por lo menos Va a ser el ejercicio Aeroico Necesario para mí Porque ya les dije Esto quedó un poquito Sobrepeso Un poquitito Un poquitito Casi nada Unos 15 kilos Pero bueno Ahí también es importante El tema de hacer ejercicio Anaeróbico Es decir Levantar un poco de pesas Hacer ejercicio De fuerza Porque eso también ayuda A quemar Grasa Quemar energías Y evita también De que se pierda Masa muscular Porque a la hora Que haces este tipo De ejercicio aeróbico Salir y correr Pierdes masa muscular Y a partir de cierta edad Como es la mía Que me acerco Peligrosamente A los 50 años Tengo 47 Y ya tienes que hacer Un complemento ¿No? Entre grasa Ejercicios aeróbicos Y ejercicios anaeróbicos Para evitar Precisamente Que se pierda músculo La fila de autos Sigue hasta este lado Estamos en Miraflores Y sigue hasta acá En esta parte Parece que es Una suerte de Almacén De las partes Del puente Peatonal Un corredor Que va a haber Y que va a unir Miraflores con Barranco Que era más que necesario Por cierto Así es como quedaría El puente La pasarela El corredor Que pretenden Hacer para que una Miraflores y Barranco Interrumpiendo Este venamiento Pero bueno Todavía no Ya hay algunas maigas Pero todavía no veo Ninguna construcción De puente Y que牛 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, nuevamente por la zona de Agua Dulce, Chorríos 9 kilómetros 9 kilómetros recorridos Todavía faltan algunos kilómetros más Pero... ¡Vamos que se puede! Ya estoy a la altura de la Costa Verde O mejor dicho, Agua Dulce propiamente dicho Aquí cruzando el puente Ok, estamos por comenzar la parte más compleja de la carrera Que es... Esta subida La subida O la bajada Tenderini Que en este caso va a ser subida No... No... 12 kilómetros aproximadamente hasta esta parte A ver, vamos a ver, vamos a ver Si se puede Ok... ¡Vamos Perú! Las cuestas siempre son complicadas a la hora de correr Tienes que mantener el equilibrio entre la respiración y el esfuerzo que haces Más todavía si estoy grabando Más todavía si estoy grabando Pero... Los resultados van a ser buenos A la corta De nuevo por... El Regatas Este es el tramo final de esta parte Viene carro Atrás viene carro Quiero cruzar Ahora sí... A la altura del malecón Vamos... 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 Estamos arriba... Súper, súper transpiración de mi lado Está calentando un poco el día también Sigue nublado pero... Ya esa sensación de calorcito, ¿no? Una vista panorámica De toda la playa De la bahía Del Lima Limón Y los edificios De este alrededor Que hay varios que los están vendiendo, por cierto Ahora sí... El barrio de Chorrillos antiguo... Doce kilómetros hasta acá Tiempo... Tiempo... Una hora... Cincuenta y nueve... Minutos... Ocho... Segundos... Distancia... Trece kilómetros... Ritmo medio de carrera... Corrección... Trece kilómetros... Trece kilómetros... El hornero... Todavía no hay nadie... Está cerrado... Tiempo... 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 Tiempo...